Jesús le dijo, Vete a tu casa y a los tuyos cuéntales todo lo que el Señor por su misericordia ha hecho contigo. Saluda, sonríe, pide por favor, di gracias, pide con paciencia, no te agites en tus tareas. Que tus actitudes transmitan la paz que Dios quiere dar a través tuyo. Repite al ritmo de tu respiración, Señor, concédeme la gracia de manifestar tu paz en mis palabras, mientras continúas poniendo en práctica el propósito del día.